Recuerdan que hace como dos semanas Apple tenía unos problemones para poder surtir el iPhone 14 Pro La fábrica de China tenían otra vez el cobicho y habían restringido mucho la operación de esa misma fábrica Y todo ese problema que había en China a final de cuentas resultaba en que En que aquí en México, en Latinoamérica y en todo el planeta no hubiera iPhone 14 Pro Y si tú querías pedir uno, pues te llegaba en seis semanas Pues adivinen qué, exactamente, ahora está peor ese problemón Mmm, resulta que, y el día de hoy vamos a empezar con este chismecito Apple Pero no te preocupes, más adelante te hablaré del iPhone en Brasil Que está teniendo también problemas Y por supuesto de esos rumores, noticias y filtraciones del iPhone 15 Que se viene, súper épico Entonces, en este país asiático hubo un rebrote de cobicho A muchas personas las mandaron a su casa La fábrica operaba a mitad, un cuarto de producción a lo normal Apple se llevó las manos a la cabeza y dijo ¿Qué rayos está pasando aquí? Esto no puede suceder Porque estamos fabricando muy poquitos iPhone 14 Pro Y la demanda nos está comiendo, hombre Así que, paso siguiente, la fábrica de China dijo ¿Saben qué? A todos los que empiecen a trabajar aquí con nosotros Les vamos a dar un bono, un billete extra Obviamente para poder cumplir las exigencias de Apple Y que no se retrasaran todavía más los envíos del iPhone 14 Pro Evidentemente, si a nosotros nos dicen Oye, si regresas a trabajar, te vamos a dar dinero extra Pues muchos asiáticos regresaron a trabajar Algunas personas que no trabajaban en esa empresa llamada Foxconn Pues entraron a trabajar y todo era alegría y felicidad Porque obviamente se iban a empezar a producir más iPhone 14 Pro ¿Adivina qué? Empezaron los problemas Básicamente lo que sucedió es que Foxconn A todas las personas nuevas que había contratado Les dijo que iban a recibir dinero extra Y no lo recibieron Y entonces en estos días que acaban de pasar Ya tenían un doble problema Porque todas esas personas que dijeron Vamos a entrar a trabajar porque nos ofrecen más dinero Y al final no recibieron dinero Pues se salieron de trabajar Y empezaron a armar disturbios en la fábrica Que hacen los iPhone 14 Pro Así que ahora hay dos problemas El cobicho Y la revolución que se está armando afuera de la fábrica Que hacen los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max Evidentemente Foxconn La fábrica está intentando solucionarlo ¿No? Y decirles Ay, pues regrésate a trabajar Y ahora sí te pago bien Como se debe Y todo esto te lo platico Básicamente por una simple y sencilla razón Y es que si tú quieres un iPhone 14 Pro O un iPhone 14 Pro Max Y ahorita entras a la página de Apple Y te dicen Uy, no Llegan 5 o 6 semanas Es muy probable Que esos tiempos de entrega Se sigan retrasando Cada vez más Y más Y más Por lo menos hasta que estos dos problemas Ahí en China Se solucionen Y digo Esto es con los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max Porque son los más nuevos actualmente Vea Pero en una de esas Si este problema se sigue alargando 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 Y cada vez hay más demanda del iPhone 14 Pro Y cada vez hay menos oferta Porque hay problemas en China Definitivamente Esto podría llegar a los siguientes productos de Apple Incluyendo el próximo iPhone 15 Una de las posibles soluciones Evidentemente es que los iPhone 14 Pro Se dejen de fabricar en China Y se empiecen a fabricar En alguna de las dos otras fábricas Donde Apple hace productos O se hace Vietnam O India Pero claro Esto no se puede hacer de un día para otro Así como que digas No, pues hoy dejo aquí Me pongo allá Pues no es tan fácil ¿Verdad? Y menos con el producto estrella Que más vende Apple Es complicado Y se vienen tiempos peores Pero nada Te preocupes Ya que estamos en el meollo De este chismecito Apple En los siguientes videos de noticias Ya te iré diciendo Cómo es que va esta situación Si ya se arreglaron los problemas Si ya hay un poquito más de stock O no lo hay Por lo mientras Si tú quieres un iPhone 14 Pro O un iPhone 14 Pro Max Definitivamente te recomendaría comprarlo Y esperar 4 o 5 semanas A que te llegue Porque esto podría empeorar Y hablando de problemas Vámonos con el número 2 Brasil Y Colombia Colombia Buenas noticias Brasil Buenas y malas noticias En Colombia a partir de noviembre Por fin ya se pueden volver a vender iPhone Bravo Bravísimo Si te lo estás preguntando Tal vez no te has enterado del tema No No se podía vender ningún iPhone Que tuviera tecnología 5G Y tampoco ningún iPad Que tuviera tecnología 5G Esto por una demanda que hubo Y supuestamente Apple no tenía los permisos Y los derechos Y se armó un merequetengue Por fin ya se solucionó Se dio un dictamen final Y ahora Apple Ya puede volver a vender Todos sus iPhone Todos sus iPad Y básicamente todos sus productos En Colombia Viva Colombia Pero por el otro lado Tenemos a Brasil En Brasil existe una ley La cual creo debería de llegar A todo el mundo No se ustedes díganme por acá abajo En los comentarios La cual dice Si una empresa Va a vender un teléfono celular Deberían incluir Todos los accesorios Que se necesitan Para ese teléfono celular O sea Se hace un cargador Tanto el cable Que eso si lo incluye Como el cuadrito Que eso no es lo que incluye Y tal vez debería Entonces como esta ley Está en Brasil Y todos los iPhone Realmente no incluyen El cuadro de carga Brasil dijo Uy no Que está pasando aquí Que está pasando aquí Y debido a este problema El gobierno de Brasil dijo ¿Sabes qué? No se va a vender El iPhone Hasta que no traiga cargador Y eso solo duró Una semana Porque la semana siguiente Apple dijo No, 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 no Yo me quiero proteger Aquí está mi amparo Fue con un juez Y le dijo Esa es la razón Por la que no incluyo cargador En mis iPhone Y entonces Otra vez Se volvieron a vender Los iPhone en Brasil Sin cargador Pero a final de cuentas Todavía existe este juicio Entre el gobierno de Brasil Y entre Apple Que una vez llegue A su finiquito final Y se tome una decisión Apple tendrá que incluir cargador En todos los iPhone Que se venden en Brasil Solamente, ¿verdad? O no Si es que llega a ganar a Apple ¿No? Como por ejemplo No sé si sabían Que Francia Es uno de los pocos países Que todos los dispositivos iPhone Sigue incluyendo audífonos ¿Por qué? Porque es una ley En ese país Así que ya veremos En qué acaba este juicio legal Esta batalla Entre Brasil y Apple ¿No? Ustedes creen que tal vez Más países deberían De agarrar esta ley Y decir Todos los teléfonos Deben incluir cargador Y audífonos Pero ya de paso ¿No? Y no solo hablando de Apple Ni del iPhone Sino de todas las marcas en general Estaría cool, ¿no? Número 3 El iPhone 15 Ahora sí Chismecitos Del iPhone 15 Que salieron esta semana Primero ¿Se acuerdan? Casi como dos semanas Una semana Se dijo que los botones Del próximo iPhone 15 Realmente no iban a ser botones Básicamente como el botón Home del iPhone SE Que tú lo puedes apretar Y te da la sensación De que es un botón Pero realmente no es un botón Porque se mueve Gracias a un motor interno Que tiene Y de hecho He notado algunas confusiones Respecto a este tema Algunas personas creen Que el iPhone 15 Ya no va a traer botones O sea Si va a traer botones Se van a seguir viendo Como los que tenemos actualmente Pero internamente Ya no serán botones Es un cambio interno No externo El punto es Que uno de los proveedores Que le manda piezas a Apple Para construir Sus iPhone 14 Sus iPhone 13 Y ahora el futuro iPhone 15 De hecho Ha confirmado Que a comparación De años pasados Y de lanzamientos pasados Apple está pidiendo Como tres veces más Piezas de motones Y estos motones Son justamente Los que se utilizan Para simular Que tú aprietas un botón Así que este rumor De que el próximo iPhone 15 Podría traer botones Que no son botones Pero si son botones Se estaría confirmando Cada vez más Y la otra noticia Que tenemos Con respecto al iPhone 15 Y de hecho La más interesante Pero muy interesante De todas Es justamente Una que viene Por parte de Shrimp Apple Pro Un compa Que la verdad Latina muchísimas cosas Por no decir A todo del mundo Apple Y lo que nos dijo Es justamente algo Que ya nos imaginábamos Que Apple está trabajando En los prototipos Del próximo iPhone 15 Y que uno de esos prototipos Que es el que se lleva Un poquito más avanzado Y que tiene un poquito Más de certeza Es uno que puede tener Cuerpo de titanio Así como el Apple Watch Ultra Pues igualito O sea Que se estaría confirmando De cierta manera El iPhone 15 Ultra Y de hecho Aquí en la pantalla Estás viendo unas imágenes De cómo se podría ver El próximo iPhone 15 Ultra Tal vez más bonito ¿No? Pero la pregunta es ¿Te gustaría o no? Lo que nos otorgaría esto Son tres cosas Uno Que sea mucho más ligero Dos Que sea mucho Pero de verdad Mucho más resistente Y la tercera Que sea mucho Pero mucho Más caro Billete El titanio no es tan barato Por eso de hecho El Apple Watch Ultra No es tan barato Y otra de las cosas Que nos dijo Shrimp Apple Pro Que vio en este prototipo Es justamente Que el diseño Podría cambiar ligeramente Que ahora En lugar de que el iPhone Sea completamente cuadrado Haría una mezcla Entre cuadrado Y redondo O sea Que por delante Las curvas sean cuadradas Pero por detrás Las curvas sean redondas Algo así más o menos Como lo veíamos Con el iPhone 5C La razón más importante Por la que se dice Que Apple está haciendo esto Y probando esto Es ni más ni menos Que la comodidad Es mucho más cómodo Que un dispositivo Completamente cuadrado O un dispositivo Completamente redondo Finalmente Cabe mencionar Tal cual nos lo dijo Shrimp Apple Pro Que todavía es muy temprano Para saber cómo va a ser El iPhone 15 final Sin embargo Todo lo que se está diciendo Acerca de rumores Filtraciones y noticias Es basado en los prototipos Que realmente Apple está probando Así que algunas cosas Podrían llegar Y otras no Como lo sabremos Pues conforme siga Y siga avanzando el tiempo Aquí en el canal Tenlo por seguro Que tendrás Toda la información Todas las noticias Así que Suscríbete Y nos vemos En el próximo video Yo soy Manu De Ay Manu Es que viva El iPhone 15 Pero Y que no vivan Las guerras Que se están armando En chinda ¿Verdad?